Oye, seguimos con los trailers de películas y Evil Dead lo tenemos también. Este es un grupo de amigos que decide irse al bosque, quedarse en una cabaña porque había una amiga que estaba en rehabilitación. Lamentablemente ella, en esta rehabilitación de dejar las drogas, se convierte en una mujer muy agresiva, pero ellos se dan cuenta que no es solo la droga, sino que ella está poseída. Es un terror, un gore, y lo tenemos aquí en Así Somos. Me gusta esta Juan José de la cabaña perdida en el bosque y los amigos. Dirigida por Federico Álvarez. Exactamente, un uruguayo que, bueno, lo podemos conocer por un cortometraje que está en YouTube, que se llama Ataque de Pánico, donde robots destruyen Montevideo. Y después se ganó un gran fondo para hacer eso. Y él fue elegido por Raimi, que fue el director de la primera, que ahora produce, y fue elegido ahora él para dirigir esta película que tiene un corte un poquito más serio, más adulto, más terror. Gore absoluto. Con menos gore. El gore es un poquito más tirado hacia quizá un poco comedia. El gore es un poco peligroso como género. Esta, si bien tiene y respeta eso, es un poco más adulto, un poco más terror clásico. Más como el aro, terror. Esta es una película que asusta de verdad. ¿Qué está sacando de la boca? Bueno, como les comentaba, ella es la amiga que estaba en rehabilitación a su bajarro. Oye, esta película es bueno verla de día, no de noche, ¿no? Y es bueno verla en el cine también. No, hay que verla de noche en el cine. Claro, Gonzalo, si con eso fue hecho el terror. O ir a verla al campo con amigos en una cabaña. Con una amiga drogadicta. Una de las razones por las que se hizo el remake fue por eso, porque no mucha gente la pudo ver en el cine porque fue muy censurada en los 80. Oye, las imágenes son impactantes como las que dice Katherine. Y miren, por favor, porque la última parte se viene con todo, mira. No puedo seguir viendo todo. Mira, mira. No me vuestras más, por favor. Oye, no llego a mi casa ideal. Ay, no. Un poquito de sangre. Eso es muchísimo. Mira. Imagínate, Katherine. Oh, no, no. Dale la pena. Qué miedo igual. Mira, mira, mira esto, por favor, mira. Yo no puedo. Mira si te pasara esto, mira. Un cuchillo cartazón. Me parte la lengüita y no solo eso. La lengüita. Mira. Verina le quedó. Me da su besito. Lengüa vínfila.